¡Hola Cositas y Cositos! Nuevamente con ustedes, hemos vuelto después de un largo tiempo y ahora venimos a hacer una deliciosa receta que nos pidió nuestro gran amigo Makoki. Y vamos a hacer unas deliciosas donas con la ayuda de Cositas 2 y Cositas 1, que está en la cámara pero que ya viene a cocinar porque es una excelente cocinera. De España para el mundo. Y los ingredientes son los siguientes. 600 gramos de harina 300 gramos de azúcar 300 mililitros de leche 60 gramos de margarina sin sal 3 huevos Levadura Y 3 chocolates Y comenzamos Vamos a tomar primero la harina Y vamos a tamizarla en un bol Rosita 2 está de ayudante La harina la tamizamos Mientras tanto no se olvide de sus clientes De suscribirse, de darle like De compartir el video Y de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y... ¿Qué más cosita uno? Twitter Cosita uno que se quedó sin lengua Listo, vamos ahora con el... Azúcar Azúcar El azúcar El azúcar El azúcar El azúcar El azúcar Listo Y ahora la levadura, vamos a mezclar todo esto, cosita 2, Eddy está mezclando, vamos a ver que tal nos salen las donas, que las hemos hecho especialmente para Marco Kui que nos lo pidió, ya está mezclado, ahora vamos al siguiente paso que es nuevamente tamizarlo para poderlo amasar, ahora toda la mezcla la vamos nuevamente a tamizar aquí en nuestra mesa de trabajo, hazle un poquito más, hazle esto, todo en vivo y en directo para las cositas de mamá, esto no cae, vean, listo, Eddy nos está ayudando muy bien, vean, vean, no se olviden de suscribirse, de darle like, compartir el video y nuestro especial de 500 suscriptores está pendiente, de 700 suscriptores, porque ya no es de 500 sino de, ¿cuánto, Eve? 700 suscriptores, van a ser 700 suscriptores, estamos en los 692 me parece, esperemos llegar a los 700 y ahí haremos nuestro camp especial, ¿qué? está tímida cosita Eve, es un volcán, el Cotopaxi, ¿quién es el que decía que tenía el nombre de coso urbano? coso urbano, listo, listo, ahora vamos a hacer un huequito en el medio del volcán donde vamos a colocar los huevos que van a ser batidos por cosita Eve, wow, sabe batir los huevos y acá sabe hacer un volcán, los huevos, el volcán, los huevos, el volcán, ahora vamos a colocar los huevos dentro del volcán, dentro del volcán, wow, que estilo, y vamos a unirlo despacio, eso, Eve también, esto tiene las manos de Eve cosita 1, eddy cosita 2 y seguimos mezclando para que esto se haga un poco más espeso, es una terapia relajante, luego de que está ya mezclado los huevos con la harina vamos a colocar la leche poco a poco, lo va a hacer Eve, espero que no se desborde, siga mezclando, sigue mezclando por acá, muy bien, como se dice también, ahora vamos a colocar, ahora vamos a colocar la margarina, y vamos a mezclarla, como decía este es un anuncio para que mire solo en PC o en Playstation el video de Eve cantando música de Disney, y vamos a mezclar todo, ahora cuando ya tenemos esto mezclado, vamos a colocar un poquito de harina, solo un poco, y vamos a continuar haciendo una pequeña bolita, y vamos a mezclarla para acá, y vamos a poner un poco de harina, aquí también en el bol, para dejarla aquí que crezca la masa, con lo que quiere, y vamos a aplanar un poco, y si recuerdan cositas y cositos, como hicimos la masa de la pizza, les vamos a dejar en la descripción el video, y vamos a ponerla nosotros en el horno tapado, el horno precalentado, lo apagamos, y con ese calor va a crecer un poco más rápida nuestra masa, y volvemos luego de que la masa haya crecido, una vez que se ha esparcido la harina, vamos a colocar nuestra masa que como ven ha crecido, vamos a colocarla acá, y vamos a amasarla más, para eso Eddy nos va a ayudar, para que salga todo el aire que no hubiese quedado, vamos a ponerla aquí, con la pan, va a extenderla, y con un rodillo o una botella, vamos a extender la masa, vamos a extender la masa, se acuerdan cositas y cositos, era parecida la masa, es parecida la masa a la de pizza, vamos a extenderla, mira, Eddy quiere estirar la masa, una vez que ya hemos extendido la masa, ahora vamos a tratar de hacer nuestra bomba, roma, y, más unida para aprovechar toda la masa, y ya, más unidita para aprovechar la masa, con una tapita, vamos a hacerle lo de adentro, y, y y, ya estará, ¿Verdad? Vamos a poner un poco de harina en nuestro molde y le vamos a colocar la runa, una, dos, tres, cuatro, cinco, las hemos colocado ya aquí en nuestros reposteros y vamos a hacerlas en el sartén, tenemos ya previamente caliente el aceite y vamos a colocarlos para que se fríen, colocamos aquí el aceite para que llegue un poco llenista, en este aceite vamos a colocar las donas para que se fríen, colocamos ya la runa en el aceite, cuidando que no se nos vaya a quemar, vamos a aprovechar, vamos a poner otra y nos alcanza para otra más, vamos a virarla, esto no nos lleva mucho, Hacemos trocitos de chocolate para ponerlo en baño maría y que se derrita y para cubrir nuestras donas, así que ya están hechos. Ponemos el chocolate a baño maría y esperamos a que se derrita y esta va a ser la cobertura de nuestras donas. Ya que está derritiendo el chocolate, vamos a dejarle un ratito más y vamos a esperar a que se derrita por completo y vamos a ponerlo en nuestras donas. Ahorita que tenemos ya el chocolate derretido, vamos a decorar nuestras donas, es mi primera vez decorando así que perdón. Dios santo. Y ahora vamos a estar. Suficiente. Ya. Vamos a descargarme para acá de nuevo. La funda de grajeas, la funda de grajeas que nos olvidamos al inicio los ingredientes. Ahora vamos a colocar. Guau. 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 Mira. Mira. Cofito a papá no le gusta grajear. Mira. 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 Y ahora está en la cámara cosita 2. y listo también las podemos hacer en el horno estas las hemos sacado del horno y de igual manera las vamos a decorar las hemos metido al horno aproximadamente por unos 30 minutos y las vamos a decorar de igual manera como hizo Ebre y tenemos ya nuestro trabajo terminado espero que les haya gustado que se suscriban que le den like que comenten el video y por supuesto no sé si antes o después de este video queremos agradecer el hermoso banner que nos realizó Pokevolution me parece que es el canal que estaremos dándole gracias con un pequeño video y aquí está como les dije nuestro trabajo ya ha terminado ha trabajado Ebre cosita 1 Eddy cosita 2 y cosita mamá gracias a todos Makoki aquí están las donas que nos habías pedido hace un tiempo atrás y por último nuevamente suscríbanse denle like comenten en la descripción les dejaremos el video de la pizza chao cositas y cositas buen provecho chao cositas y cositas buen provecho luego de que está ya mezclado los huevos con la harina vamos a colocar la leche poco a poco lo va a hacer Ebre espero que no se desborde siga mezclando Eddy sigue mezclando por acá si muy bien como se dice a pie esta es una publicidad ahora vamos a colocar que un cuchillo para la cuchillo ahora vamos me toca porque saliera la cuchillo cosita de mamá no está callando como dicen mami como dicen mami No te olvides también de darle clic en la campanita si ya eres suscrito para que seas el primero en saber si he subido contenido. ¡Chao! ¡Chao!